porque el mismo señor con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatado juntamente con ellos hoy vamos a estudiar números 10 y vamos a hablar acerca de las trompetas que fueron creadas para santa convocación para alistar al pueblo para la guerra acompáñame en este maravilloso estudio de números capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 y 2 dice la palabra de dios así jehová habló a moisés diciendo hasta dos trompetas de plata de obra de martillo las harás las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos aquí vemos nosotros cómo comienza la función de las trompetas o el shofar que era la trompeta de dios en ese tiempo se usaba a un carnero le sacaban los pernos a un carnero le sacaban todo lo que tenía por dentro limpiaban el carnero y creaban una trompeta como le llamaba el shofar pero aquí me llama la atención porque no son trompetas comunes y corrientes sino que son trompetas de plata las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos recuerde que venimos hablando de la organización del pueblo de israel como el pueblo quedó organizado alrededor del tabernáculo y como habían prácticamente tres tribus al norte tres tribus al sur tres tribus al este tres tribus al oeste en total 12 tribus y ellos iban a ser movilizados y había una tribu que quedaba en el centro que era la que llevaba y la que se hacía cargo que era la tribu de leví todo eso ya lo explicamos pero que me llama la atención es con qué propósito están las trompetas las trompetas servirán para convocar a la congregación y hacer mover los campamentos las trompetas eran herramientas esenciales para que para el viaje a la tierra prometida sin ellas era muy difícil reunir a la nación para que ellos marcharan hacia la tierra prometida en la tierra prometida ellos iban a encontrar mucho caos porque iban a volverse guerreros también las trompetas activaban el ejército para la guerra y era necesario que en esa marcha hacia la tierra prometida era necesario convocarlos reunirlos ahora recuerden que eran más de dos millones de israelitas los que estaban marchando no era solamente una familia por lo tanto las trompetas servían para convocar al pueblo muy bien cuál es el sistema de soplar estas trompetas a cuál es el propósito con qué propósito y vemos claramente al inicio cité a tesalonicenses para hablar acerca de la segunda venida y gloria a dios porque con trompeta de dios reunirá sus escogidos dice la biblia los que murieron en cristo jesús luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él pero aquí inicia este es el inicio digámoslo así esta es la sombra esta es la figura de lo que un día jesucristo hará desde los aires leamos los versículos del 3 al 10 por favor y dice cuando las tocar en toda la congregación se reunirá delante de ti a la puerta del tabernáculo de reunión más cuando tocar en sólo una entonces se congregarán ante ti los príncipes los jefes de millares de israel y cuando tocar en la alarma entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente y cuando tocaréis alarma a la segunda vez entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur alarma tocarán por sus partidas pero para reunir a la congregación tocaréis más no con sonido de alarma y los hijos de arón los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por jehová vuestro dios y seréis salvos de vuestros enemigos y en el día de vuestra alegría y de vuestras solemnidades y en vuestros principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro dios yo jehová vuestro dios espectacular el orden con que dios está levantando a su pueblo obviamente las trompetas tenían un anuncio especial era santa convocación era una organización ellos se alistaban cada vez que escuchaban el sonido de trompeta eran sonidos distintivos y fueron hechos para indicar reunión para la asamblea marcha hacia la tierra prometida o guerra cuando se había una amenaza inmediatamente comenzaban a sonar las trompetas y ellos se alistaban cada sonido tenía algo distintivo no era que ellos llegaban y cada vez que escuchaban la trompeta salían a hacer lo mismo no ellos tenían algo específico las trompetas y sus sonidos tenían algo con propósito dios también prometió escuchar la trompeta de israel en guerra y actuar sobre la nación dios también estaba ahí en el asunto y él también sabía que cada vez que sonaba la trompeta él estaría listo ahí para intervenir no solamente activaba las tropas de israel sino que activaba el poder de dios mire qué importante en ese tiempo como las trompetas no solamente daban sonidos sino que también activaban el poder de dios y lo más hermoso es que dicen en el día de vuestra alegría las trompetas también debían ser sonadas en el día de fiesta era una celebración y el pueblo debía reunirse a celebrar también las trompetas tenían esa función y tenían ese propósito dios va a usar ese sonido de trompeta cuando reúna a su pueblo para la última asamblea juntos el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia donde nos encontraremos con el señor en el aire gloria a dios por eso o sea que esas trompetas y este capítulo es sombra y figura de lo que el señor jesucristo hará incluso está la fiesta de trompetas esa fiesta no se ha cumplido todavía igual que las cuatro primeras fiestas que las cumplió el mesías también estas tres últimas fiestas que faltan las cumplirá jesucristo de nazaret y la fiesta de trompetas precisamente que habla el libro de apocalipsis cuando dice y la trompeta la primera la segunda la tercera la cuarta y comienza a desatarse cantidad de caos cantidad de desorden y sabemos nosotros que cuando suene la última trompeta nosotros seremos arrebatados y seremos llevados con él esa es una realidad lo dice toda la biblia aunque hay personas que no creen hay personas que dicen que el arrebatamiento no es que la palabra arrebatamiento no existe yo no sé cómo esas personas dicen eso pero vamos a hacer un vídeo en estos días explicando acerca del rapto de la iglesia acerca del arrebatamiento de la iglesia y que bíblicamente es muy real y que vamos a ser arrebatados y que todos nosotros esperamos ser arrebatados antes de que comience la gran tribulación versículos 11 y 13 dice en el año segundo en el mes segundo a los 20 días del mes la nube se alzó del tabernáculo de testimonio y partieron los hijos de israel del desierto de sinai según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de parán partieron la primera vez al mandato de jehová por medio de moisés ahora bien recuerde usted la nube de esto también estuvimos hablando en el libro de éxodo explicando la gloria chequina de dios la nube y la columna de fuego mientras la nube comenzaba a moverse uno podría imaginarse la gran sensación de entusiasmo que había porque ellos ya iban a salir o ellos iban a mover ellos ahora estaban en camino hacia la tierra prometida entonces el viaje que había sido desde egipto ya habían salido de la esclavitud ahora era hacia canaán hacia dónde hacia la libertad egipto representa esclavitud canaán representa libertad qué bueno que nosotros podamos tener aplicación aún en nuestros días egipto que representa el pecado la esclavitud que nosotros teníamos antes en el mundo cuando no conocíamos de cristo cuando éramos gobernados por las obras de las tinieblas cuando teníamos argumentos y teníamos muchas cosas en nuestra vida en nuestro corazón que nos apartaban cada cada día de dios pero qué es la tierra prometida hoy en día no es tal vez el canaán físico es la libertad con la que cristo nos hizo libres para que no estemos bajo el yugo de esclavitud debemos cambiar esa mentalidad esclavos porque muchas personas lastimosamente entran a la tierra prometida pero siguen con la mente en egipto muchos pueden estar en la iglesia y pasar mucho tiempo pero aún así todavía viven con una mentalidad egipcia muy bien partieron dice la primera vez al mandato de jehová por medio de moisés israel marchaba como una nación organizada y preparada y ellos ya estaban organizados algo que me llama la atención y es algo que yo he explicado claramente precisamente al leer y explicar este libro es que fueron ordenados ellos organizados ellos también fueron limpiados purificados también fueron apartados fueron bendecidos fueron enseñados como para dar y como para funcionar como sacerdotes se habló acerca del juicio y de la liberación ellos fueron preparados se les dio la presencia de dios como guías y se les entregó herramientas para que ellos lograran salir hacia la libertad uno sería tentado al pensar que después de tanta extensiva preparación porque es demasiado es algo grande que se hizo una transformación virtual del pueblo esclavo al pueblo de la tierra prometida son dos cosas diferentes una es el pueblo de egipto el que era esclavo el que había estado 400 años en esclavitud y otro pueblo que ya salía y obviamente con un propósito diferente con un adn distinto la entrada a la actual tierra prometida sería fácil tal vez ellos dicen bueno estamos cansados de ser esclavos y va a ser muy fácil pero ese no era el caso las cosas no sucedieron así y aunque el señor los preparó todo van a comenzar a suceder cantidad de cosas que lo vamos a ver también cuando estemos estudiando capítulos posteriores muy bien leamos los versículos del 14 al 28 dios es un dios de orden y de parte de dios viene el orden el desorden siempre comienza por la humanidad y eso es lo que nosotros vemos vemos un dios tratando de organizar pero vemos un pueblo duro de service vemos un pueblo desobediente que siempre está en su adn está en sus argumentos está en sus sentimientos el llevarle la contraria a dios versículos 14 al 28 la bandera del campamento de los hijos de judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos nada son hijo de aminadad estaba sobre su cuerpo de ejército sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de los hijos de isacar natanael hijo de suar y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de sabulón elían hijo de lon después estaba ya desarmado el tabernáculo se movieron los hijos de gerson y los hijos de merari que lo llevaban luego comenzó a marchar la bandera del campamento de rubén por sus ejércitos y el y sur hijo de sede ur estaba sobre su cuerpo de ejército sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de simeón selumiel hijo de surizaday y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de gad eliasab hijo de deluel luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario y entre tanto que ellos llegaban los otros acondicionaron el tabernáculo después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de fraín por sus ejércitos el izama hijo de amyud estaba sobre el cuerpo del ejército sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de manasés gamaliel hijo de pedasur y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de benjamín abidán hijo de gedeón y luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos y ahí es el hijo de amidas amizaday estaba sobre el cuerpo del ejército sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de hacer pajiel hijo de ocran y sobre el cuerpo del ejército de los hijos de neftalí a ira hijo de enán este era el orden de la marcha de los hijos de israel por sus ejércitos cuando partían esto ya lo hemos visto nosotros lo que me llama la atención es la bandera del campamento de judá porque mire que judá no es el primogénito verdad el primogénito es rubén sin embargo dios comienza a organizar y ellos son los primeros que salen sale la bandera del campamento de judá y comienza a marchar primero ellos actualmente marcharon en el orden que dios había establecido anteriormente en el libro eso significaba que tomaron la palabra de dios con seriedad y siguieron exactamente lo que dios había establecido por otro lado vemos a judá también estableciéndose ya como una nación de ahí viene la palabra judío los judíos y hay muchas tribus que están dispersas 10 tribus que están dispersas y que todavía no regresan al israel real todavía no regresan de la nación los que se han establecido son los judíos podemos ver nosotros que en el gobierno de salomón cuando él muere israel se parte en 22 tribus quedan al sur judá y benjamín y 10 tribus quedan al norte las 10 tribus fueron después deportadas por el imperio asiria después obviamente judá fue llevada por el imperio babilónico y ahí después ellos lograron regresar pero la de las 10 tribus no se sabe nada y vemos nosotros que el mesías vino por la tribu de judá descendiente de judá david descendiente de judá de la tribu de judá ellos tienen muy claro sus orígenes y saben los las genealogías ellos conocen muy bien sus raíces los judíos pero hay 10 tribus que no han regresado y esto llama la atención porque nosotros deberíamos pensar en esas 10 tribus quienes son todo eso lo estaremos explicando cada vez que nosotros estemos estudiando porque si no se nos haría extenso versículos 29 y 32 entonces dijo misés agua hijo de rahuel madianita su suegro nosotros partimos para el lugar del cual jehová ha dicho yo os lo daré ven con nosotros y te haremos bien porque jehová prometido el bien a israel y él respondió yo no iré sino que me marcharé a mi tierra a mi parentela y él le dijo te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás el lugar de ojos y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que jehová nos ha de hacer nosotros te haremos bien aunque moisés sabía claramente que dios estaba ahí que la nube de dios estaba siguiendo hay dos cosas aquí muy importantes que tratar será que moisés dudaba de la providencia de dios será que moisés dudaba de la guía de dios porque estaba dios ahí en el asunto ellos se marchaban o se movían cuando la nube o la columna se moviera del lugar la columna servía de dirección que pasa será que moisés dudaba porque le está pidiendo el favor a una persona diferente y que no era del pueblo era un madianita era el hijo de su suegro y le estaba diciendo por favor ayudan o será que moisés era demasiadamente humilde para reconocer que hay personas con capacidades mayores mayores para poderlo guiar y son personas tal vez usadas por dios para que puedan hacer una labor yo yo me quedo con la segunda opción porque porque es importante saber que dios es suficiente es verdad pero el señor ha establecido y ha dado capacidades moisés no podía hacer toda la obra solo aparte de eso en el capítulo 31 del libro de éxodo estuvimos hablando de hombres que recibieron por el espíritu santo creatividad ingenio inteligencia para inventar diseños y nosotros vemos que estos hombres logran hacer el tabernáculo y que obviamente no va a ser moisés y que todo no puede ser moisés y que todo no puede ser dios que ellos necesitaban marcha entonces me quedo con la segunda opción sabiendo que moisés es humilde y sabe que aunque está la guía de dios también hay hombres que pueden ser usados por dios para cumplir sus mismos propósitos de igual él no olvida dios dice cuando el señor me bendiga porque lo me va a bendecir cuando el señor nos provea de todo el bien que ha prometido darnos tú también gozarás de ese bien entonces aquí no es que moisés haya dudado de dios la diferencia es que moisés estaba aliando y estaba buscando un equipo que le ayudara se estaba rodeando de gente más capaz que él entonces queda claro desde que él supo que dios podía usar a rahuel de una manera significante moisés estaba dispuesto a apelar a él y a decirle ayúdanos ayúdanos tú vas a ser como ojos tú conoces muy bien esas tierras y te sabes desenvolver yo reconozco eso reconozco tu experiencia vamos y no es que moisés haya dudado porque obviamente todo no se lo podemos dejar a dios dios puede con todo pero él necesita que nosotros también pongamos en acción nuestro ingenio y que podamos trabajar en pro de todos los asuntos porque no podemos decir señor envía dinero y no salir a trabajar eso es ilógico injusto versículo 33 36 y me gusta esto porque ha usado ha sido usado este versículo en muchas canciones incluso los salmos vuelven y lo realzan este versículo y no solamente los salmos sino los profetas sobre todo los profetas mayores en este caso isaías menciona demasiado estos versículos tan claros tan poderosos dice así partieron del monte de jehová camino de tres días y el arca del pacto de jehová fue delante de ellos camino de tres días buscándoles lugar de descanso y la nube de jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento y cuando el arca se movía moisés decía levántate o jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen y cuando se detenía decía vuelve o jehová a los millares de millares de israel hermoso aquí hay un versículo de guerra espiritual a los que les gusta la guerra espiritual espectacular la guerra espiritual tiene que ver con la gloria de chequina tiene que ver con la dirección de dios pero también tiene que ver con el orden de dios mire que este es un capítulo de guerra espiritual todo con qué fue que tumbaron los muros las murallas de jericó con las trompetas estamos hablando de guerra estamos hablando también de apocalipsis eso es algo apocalíptico porque se está anunciando que el señor con voz de mando con voz de arcángel con voz de trompeta de dios resucitará a quienes a los que murieron en cristo jesús luego nosotros seremos arrebatados pero me gusta lo que dice moisés aquí porque porque mientras ellos comenzaron el viaje a la tierra prometida fueron guiados por la presencia de dios y no por ellos mismos ellos siguieron la nube sin importar dónde iban a estar dónde iban a ellos siguieron esa nube sin importar dónde los iba a llevar dios y me recuerda al patriarca habrán que dice que por la fe habrán salió de su casa de su comodidad salió porque dios le había dicho que salga sin saber a dónde iba es lo más extraño sin saber a dónde iba será que alguien coge un bus sin saber a dónde va será que alguien paga un avión cerrado los ojos sin saber hacia dónde va simplemente dice me voy a subir y donde este avión me lleve pero aquí nosotros vemos que hay una nube que dice sal se levanta la nube y se va y no sabemos a dónde van y dónde va a quedar aparentemente sin destino pero cuando nos dejamos guiar por el propósito de dios los pasos de dios son más ordenados y más perfectos que cualquier organización que nosotros tengamos que cualquier preparación que cualquier anticipación que nosotros hagamos y lo que me gusta es esto levántate o jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan delante de tu presencia los que te aborrecen esta oración la hizo moisés cuando él sabía que la presencia de dios lo guiaba levántate levántate señor es importante para que la guerra espiritual funcione saber que tú estás siendo guiado y dirigido por dios saber que tú estás dispuesto a hacer la voluntad porque hoy en día hay muchos que la guerra espiritual y hacen todo lo contrario se resisten a dios dios no funciona así moisés había experimentado que era seguir a dios él había sido dirigido por dios desde que fue llamado de la zarza aunque al principio por temor se oponía pero después cada cosa que dios le dice él la pone por obra ve y enfrentate al faraón el primer día las plagas comienza el faraón endurecer su corazón luego el señor dice ve y vuélvete a presentar a faraón y así sucesivamente moisés pudo haberse rendido a la quinta plaga y decir no este no quiere escuchar nada dejemos las cosas ahí nomás aparte de eso él sale y obviamente viene un ejército encima y se encuentra con el mar de frente él pudo haber dicho señor aquí vamos a morir pero el señor le dice marcha porque los egipcios que ahora ven nunca más los volverán a ver y así fue luego le dice sube al monte luego le da las tablas luego le dice vuelve a subir porque las tiró y las quebró y moisés ahí por eso dice la biblia que moisés era el hombre más más y la palabra mansedumbre es la clave para hacer los mejores guerreros espirituales tú que quieres ser guerrero espiritual y eres orgulloso altivo grosero tal vez eres de las personas que se oponen eres un rebelde déjame decirte que no funciona la guerra espiritual no es grita y grita no 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 eso no eso está mal eso no es bíblico la guerra espiritual es la obediencia porque la biblia dice y que estemos prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta el diablo sabe el diablo nos conoce conoce nuestras acciones y el diablo sabe por eso un día los hijos de un tal etzeba dijeron nos conjuro por el dios por el cristo por el jesús que predica pablo que salgan fuera de ese hombre los demonios le dijeron a jesús conocemos y sabemos quién es pablo pero ustedes quién son entonces en la guerra espiritual podemos ver algo qué bonito versículo de verdad pudiéramos enmarcarlo en la sala de nuestra casa porque dice levántate jehová y sean dispersados tus enemigos mire no es esta una ocasión apropiada también para para recordar la gloria y la fuerza de nuestro señor jesucristo resucitado no es también para decir sí señor levántate y esto se cumple es este versículo más que una oración temporal estaba apuntando a lo que jesucristo hizo cuando murió en la cruz todo parecía una fiesta en los abismos pero resulta que la fiesta se les convirtió en un trago amargo se les convirtió en un funeral porque mientras ellos hacían fiesta inmediatamente los pies de jesús aplastaron la cabeza de satanás y despojando a los principados ya las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz lo que ellos pensaban que era una victoria se convirtió en la más grande de todas las derrotas para el reino de las tinieblas y aunque obviamente me gusta mucho la guerra espiritual pero me gusta más ser realista en cuanto a cómo se hace la guerra espiritual y vemos nosotros aquí versículos claros vuelve ojo va a los millares de millares esta era la oración de moisés cuando la presencia de dios se detenía él le decía señor una cuando el señor se cuando decían vamos vamos a movernos o vamos a marchar él decía levántate esa siempre la oración levántate y están esparcidos todos los que aborrecen tu presencia que bueno que nosotros para salir de viaje podamos poner en práctica esto porque es una oración de esas precisamente cuando ellos se van a mover levántate y se han esparcido todos tus enemigos todos los que aborrecen tu presencia pero cuando se detenía decía señor vuelve a los millares vuelve a los millares quédate con nosotros quédate con nosotros en ocasiones dios nos dice que nos movamos ya a veces dios nos dirá que acampemos lo que sea que esté bien cuando somos guiados por la presencia de dios gloria a dios por este tiempo este ha sido un capítulo de verdad muy poderoso los capítulos que vienen son demasiadamente poderosos números es un libro hermosísimo así que te animo a que sigas conectado comparte este vídeo con otros suscríbete activa la campana de notificaciones compártelo en tus estados todo compártelo para que la palabra de dios no quede presa sino que sea difundida por todo el mundo dios te bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video